Pocos volcanes en el mundo se pueden conocer por dentro, este es uno de ellos. Volcán Malacara El volcán tuvo una erupción llamada hidromagmática, que es cuando la lava entra en contacto con el agua. La erosión y el desgaste que provocó el viento y el agua dio origen a pasadizos y chimeneas que alcanzan los 30 metros de altura. ¡Gracias! El volcán tiene una altura de 1.800 metros y su nombre viene del parecido de sus manchas con la cara manchada de los caballos denominados Malacara. Cuenta con tres cráteres y posee varias cárcavas, que son socavones producidos por el agua en forma de lluvia, lo que se puede recorrer interiormente y comprender mejor su origen. También se puede visitar un mirador que se puede observar hasta la cordillera de los Andes. ¡Gracias! ¡Gracias! Si querés ayudarnos a difundir lugares como este, suscríbete al canal. Además, a cada nuevo suscriptor le enviaremos como regalo la famosa y agotadísima guía de la huella andina. El volcán Malacara en la actualidad es parte del parque privado Volcán Malacara. Luego de haber estado cerrado por varios años su acceso, los hermanos Quesada, dueños de estas tierras, decidieron reabrir el acceso al volcán y explotarlo turísticamente. Su padre quería sacarlo de sus tierras, ya que no servía para criar chivas. Hoy día reconocen haberlo mantenido en la familia. Para llegar al volcán Malacara desde Mendoza capital, se debe tomar la ruta 40 hacia el sur hasta la ruta 186 y luego la ruta 181 hasta su ingreso. Son 367 kilómetros o 4 horas y media. Como en todos nuestros videos, en la descripción encontrarás toda la información para llegar sin problemas, como también los servicios y datos de interés. Si te gustó el video, déjanos tu comentario y like. Además, podés suscribirte y activar la campana para que te lleguen las notificaciones de cada nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!